El número de casos de enfermedades respiratorias en el estado va en incremento, pues hasta el momento de los 330 casos sospechosos de influenza han resultado 5 positivos. El último, un hombre de 42 años de edad, informó Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de Zacatecas. Las infecciones respiratorias, el problema más grave es ahorita la influenza. Todavía no acabamos de vacunar. Los casos que hemos tenido es gente que no se ha vacunado, que tiene alguna comorbilidad y pues estamos buscando a través de todo el sector salud que es seguro, Issste y nosotros el acabar la vacunación. ¿Cuántos casos llevan de influenza hasta ahorita? Van cuatro, ¿verdad? Y ha fallecido una persona de Jalpa exclusivamente. Los casos, puntualizó, se han dado en Jalpa, Nochistlán, Guadalupe y Zacatecas. Además, reiteró a la población que se tiene la vacuna para ser aplicada principalmente a grupos vulnerables. Neumonías, pero ahí no tenemos tantos. O sea, el chiste es que las gentes, primero, pues no se automediquen. Segundo, si ven que en uno o dos días no hay respuesta, aumenta fiebre, tos, problemas respiratorios, pues acudir inmediatamente al médico. Estamos igual que el año pasado. Cada año son cerca de 550, 560 mil casos. Breña Cantú dio a conocer que participó en la Junta de Gobierno para la instalación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar el pasado 19 de diciembre en la Ciudad de México, en la que se percató que una de las estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador es aumentar el salario personal de salud para ir a comunidades alejadas. Sin embargo, señaló que el problema en estos puntos es la falta de médicos especialistas. La formación de la Junta tiene cerca de 180 días para hacer su reglamento interno. Tienen que hacer los acuerdos para ver cómo va a llevarse con los estados. El discurso del presidente fue sobre los cuatro pilares, sobre medicamentos, sobre médicos, sobre basificación y sobre lo de la infraestructura. Hay especialidades que no hay, como médicos internistas o pediatras. ¿Que no hay o no quieren ir? No hay. Ahorita esperamos que salga la nueva generación el 28 de febrero y a ver, va a ser la pesca, a ver quién quiere venirse, los zacatecanos que regresen a su tierra. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva. Gracias por ver el video.